Mi hijo baila, la música es testigo Ya la veo mamacita, Luis Butón es su vestido Un diamante, le gusta cuando al oído yo le digo Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Mamacita Mamacita, que bonita Mamacita Ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le hacen junto Salen y gatan la punta Le gusta sudar el alcohol Sola la pasa mejor Vestida de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella de rosé Que la choriz tiene sed Esa booty mami la rompe Ella tiene algo que hace que Una botella de rosé Gracias.